¿Cómo se llama Candelaria Gómez Aguilar? ¿Unos cuantos minutos de su bien valioso tiempo? Sí. Vamos. ¿Usted cómo fue su infancia? ¿Buena o mala? ¿Buena o mala? Cuéntenos un poquito más cómo fue. Me pancha de pecho. ¿Su infancia de niño a una niña? Eso no quiero. ¿Cómo le fue en su juventud o cómo conoció a Dios en su juventud cuando usted estuvo adulta o estuvo joven? ¿Cómo conoció a Dios? Pues desde que yo joven no conocía a Dios. Yo no conocía a Dios porque yo seguía también hasta que yo salí de mi casa, salí a trabajar. ¿Y por qué está muy mal? Sí. Tampoco conocía a Dios porque trabajé y quisiera yo acercarme a Dios, pero ¿cómo no sabía orar? Le pregunté a la gente, hermanas ahí, mi compañero, ¿cómo se puede orar cerca a Dios? Fue que tú no pides bien, pero ¿cómo? Y no me explicaron cómo acercar a Dios. Oraba yo y oraban los ídolos y los sacitos. Bueno, pues hasta que conocí a Chiapas, Chiapas me habló de palabra de Dios un poco, ¿qué sabe quién? Ahí fui conocido, un poquito, 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 poquito. Hasta que yo vine, había flores, se vinieron pues el hermano Orlando, hermana Sácil ahí, poco a poco, pero me costó mucho. Ahí fui que conocí a Jesús. Usted, pues usted, este, ¿cómo le ha ido en su vida espiritual? Pues bien, hasta ahora, desde que empecé a ir a la iglesia, este, al principio no conocía bien, no aceptaba a Jesús, pero desde que fui a la iglesia ahora sí, en el baile. ¿Ya se bauticé? ¿Ya se bautizó? No, porque mi esposo no quiere bautizar. Yo quisiera, pero sé que algún día, algún día voy a bautizarme. Amén. Y, pues, gracias por ese valioso tiempo que usted nos dio. Yo, yo pertenezco al ministerio, tuve hambre, pertenezco al ministerio, tuve hambre y estoy para servirle. Gracias. Igualmente. Y también, ¿qué consejo les da a los jóvenes y a los adultos que están descarrilados? Pues, pues, que también, este, que cercan a Dios, que me gustaría también que conozcan a Dios de juventud, porque es bonito conocer a Dios. Ajá. Ajá. Yo lo lamento porque nadie me enseñó porque no conocía a Dios de juventud, pero no. Ajá. Así como mi niño grita, pues, gracias a Dios está ahí yendo en la iglesia y quiero que siga ahí pidiéndole a Dios que no se parte. Ajá. Pues, yo, yo cuando era niño hasta leía la Biblia. Ajá. Ajá. La Biblia la agarraba ahí porque mi mamá me enseñó a leer y todo eso. Pues, también en esta entrevista hay algunas cosas bonitas y hay algunas cosas que se lamentan, pero como Dios es el creador de todo, pues, nos puede curar. Gracias por, también, otra vez ese, ese valioso tiempo que usted nos, nos está brindando. También estoy para servirle. Ajá. Gracias. 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 Gracias.